Como el humo de un cigarrillo Como un amor de chiquillos Como un sueño que no existe Así desapareciste ¿Cuál es mi camino después de ti? ¿Cuál es mi destino después de ti? Mi sonrisa se ha perdido después de ti Mi alma se ha dormido después de ti, de ti ¿Cuál es mi camino después de ti? ¿Cuál es mi destino después de ti? Mi sonrisa se ha perdido después de ti Mi alma se ha dormido después de ti, de ti ¿Cómo se pierde una puesta de sol? ¿Cómo se marchita una flor? Así te escapaste de mi vida Así terminó nuestro amor ¿Cuál es mi camino después de ti? ¿Cuál es mi destino después de ti? Mi sonrisa se ha perdido después de ti Mi alma se ha dormido después de ti, de ti ¿Cuál es mi destino después de ti? Mi sonrisa se ha perdido después de ti Mi alma se ha dormido después de ti, de ti ¿Cuál es mi destino después de ti? ¿Cuál es mi destino después de ti? Mi sonrisa se ha perdido después de ti Mi alma se ha dormido después de ti, de ti ¿Cuál es mi camino después de ti? ¿Cuál es mi destino después de ti? Mi sonrisa se ha perdido después de ti Mi alma se ha dormido después de ti, de ti ¿Cuál es mi camino después de ti? ¿Cuál es mi destino después de ti? Sonrisa